Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta, solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un servidor público De Fli de Facility Con Daniel y con Pepe ¿Qué pasa? Tengo martillo y gema nueva A ver, a ver, a ver Pero ya no eres mi luciérnaga Es verdad, ya no brillas Quiero probarlo Ahora ves oscuro Es una gema de chetos Ya Bueno, he visto las dos cosas, pero que ya Bueno, no te ha tocado Krista No, y eso que tengo muchas probabilidades de ser bestia A mí tampoco Le ha tocado tu sub-Kristor Ah, ¿sé? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No te creo, ha aparecido a mi lado Eh... Veremos la rubia ¿Qué es lo que hace? Rubia, menea esas manitas y hackea bien Por favor, es que llévala ¿Vale? Aviso, o sea, que como la captura ¿Dónde estáis? Debajo del avión Vale, pues ahí voy Vale, ahí Exactamente En fin Pues viene la bestia para acá, eh En la tabla de luce Bueno, Pepe, lo has intentado Lo intento, pero nunca me sale Lleva un cochecito con un perro Pepe, llévatela Pepe, Pepe, que no venga para acá Pepe, que no venga para acá Que no te ve, que no te ve Pepe Es verdad que lleva un cochecito Ay, 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 me he quedado atascada Qué gracioso, yo quiero ese cochecito Ah, vale, igual si no he cerrado la puerta, en serio Pero sí, sí la he cerrado Es que no la he escuchado Me estaba acordando del otro día cuando Cambiaste la cámara y de repente viste que seguía ahí Corre, 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 corre ¡Woohoo! Ni me ha visto, chaval ¿Te ha quedado? No Ah, pues te ha hecho un golpe fantasma Sí, lo sé Lo he visto He pensado que te había dado a ti Y había sufrido un poco, la verdad No, yo estaba Vale, estoy Estoy en la sala que está dentro de una sala Pues eso, hay ordenador ahí también Sí, sí, ahí estaba yo hackeando Hasta que la bestia ha aparecido ahí Ya Y he tenido que irme y he fallado No, 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 no ¿Te ha dado, Pepe? Ah, no, te veo arrastrándote por ahí Me ha dado un golpe fantasma, pero a kilómetros Pero, pero, ¿qué tiene en el carrito? ¿Un perrito? Creo que sí ¡Uy! Creo que no me voy a encontrar con la bestia en ningún momento ¿O qué? No, está aquí con nosotros Pues si estás en el otro lado, no A ver Estoy en la sala esta que tiene abajo y arriba ordenador Vale, pues voy a ir para allá Yo también en la bestia Pero estoy arriba Porque esta mujer de aquí no se va, entonces Ya voy Vale Y... Aquí abajo también hay ¡Estoy escuchando a la bestia! Sí, te ha seguido Espera, Pepe, no me cierres Gracias Te ha seguido ¡Hala! ¡Hala! ¿Me cachis? Vale Muy bien, he sabido quitarme a tiempo, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Qué crack? ¿Qué pro? Eh, eh, eh Calidad Ya controlo Lo que no controlo es cuando me voy Pero cuando me meto Es correcto ¿Vení? No lo sé, no lo he visto Abajo de... Sí Y abajo del otro lado también Sí, pues son los que quedan ¡Que viene! ¡Que viene! Ah, no viene Mentira Ha pillado a la pobre chica Ya la he salvado ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Yo voy al otro ¡Que viene! Me quedo aquí Vale, quedan esos dos Y queda el de la sala De dentro de la sala, ¿eh? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Por el de la sala Que está dentro de la sala Que ese estaba casi hackeado ¡Que viene! ¡Que viene! ¿No? ¿Qué va? Solo estaba una amiguita de na ¿Dónde está, Cristian? ¿No estabas en el de fuera? ¿En el de la sala Dentro de la sala estoy? Ah, yo creo que ibas al de... Iba, pero al final Me he desviado del camino Pues debería ser al otro Que es el que está junto Ya, pero... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No pasa nada Míralo, míralo La chica va a fallar, ¿eh? Te aviso En fin A ver, Nioca Yo te explico Aparte de cerrar la puerta Por favor Tienes que darle a la E Cuando la rayita roja Esté en lo blanco ¿Vale? Bueno, pues eso Bueno En fin No pasa nada Ya está Lo hemos hackeado Ya vamos para allá ¿Ya ha dejado de seguirte, Dani? Sí No ¡Ah! Perdón Me he asustado Es que no sé por qué Si la veo tan lejos Me asusto tanto Yo me dirijo este Es que si viene Me gusta hacer así Vaya No, señora Que va a fallar Y va a venir En fin No pasa En fin Daniel, me estás siendo tú el otro Porque esto no tiene muy buena pinta Que digamos Aunque bueno Vamos rápido ¿Qué viene? ¿Qué viene? Creo que me ha visto, ¿verdad? Le da a ella Y... No Pepe 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 ¿Qué está pasando aquí? No lo sé Vente por diosa Ay, es que la pobrecita mía va con lag también, eh La bestia Sí, sí, lo sé Vale ¿Alguien laga puede salvar? Ahora, ahora Vale Es que yo estoy intentando hackear el ordenador Porque vamos Está campeando No pierde vida No, no está campeando Es que yo estoy por aquí Pepe Pepe Es que no puedo salvarla No puedo salvarla Porque ya vamos nosotros Vale, vale Es que está viniendo por mí Vale, vale, vale No, 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 no No puedo, no puedo No puedo Corre, 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 corre Pepe, ven, corre Pepe Verás Vale, vale Que os siga, que os siga alguno Que os siga alguno Que os siga alguno ¿Ha visto? ¿La he saltado? ¿Alguien lo ha visto? Creo que yo estaba mirando Pero no sé Muy bien, muy bien Te pongo en los comentarios Un minuto Vale, vale Minuto seis Alrededor Estoy abriendo Estoy abriendo Venís, venís, venís ¿Está la rubia ahí? No ¿Dónde está? Es que es Creo que la ha dado ¿La ha dado? ¿Seguro? Equipo de investigación No dudas Vamos a abrir la otra puerta Por si acaso No me fío yo De nada aquí Me encantábamos Estos juntos Que así se debería jugar Flea realmente ¿Lo ves? Vale Sin estar en Abro esta, ¿vale? Vale, si tú abro la puerta Yo voy para allá Está en la calle Sí, debajo del avión Madre mía, la llevo lejos Vale, vale ¿Se sube? ¿No, sube al avión? Sube, sube Vale, Pepe Está detrás de ella Tú la salvas Perfecto Daniel, ¿todo bien? Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Va para allá, ¿eh? Pepe, cuidado Uh, la ha pasado de largo No sabe ni cómo Le va a volver a dar Va con mucho lag Le va a volver a dar ¡Vamos, rubia! ¡Vamos, rubia! ¡Vamos, rubia! ¡Vamos, rubia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¡Rubia! ¿Sale? ¡Tapao! ¡No te... ¡Ah! Pepe Pero ¿Por qué no habéis salido? ¿Por qué la da la rubia? Yo qué sé Yo estaba ahí ¿Me habéis visto? ¡No! Iba detrás de la bestia Pues yo qué sé Iba detrás de la bestia Sí Justamente detrás Iba Y claro Yo iba detrás Digo Hay que salir Hay que salir Por cierto Esto es un suscriptor a la bestia Que tiene una camiseta tuya Ah, sí No la he visto Bueno Tiene una foto tuya No sé si la has hecho tú Yo creo que no Lo cual es raro O sea La ha tenido que hacer ella Muy bien, Daniel Muy bien, Daniel Porque tiene una foto tuya Por delante y por detrás Es que la que está jugando Va muy lenta Me ha dado Me ha dado A ver si la rubia Daniel, tú quédate más o menos cerca Ay, es que va por la rubia Oh, ha visto a Daniel Ha visto a Daniel No, no, por favor No, por favor, Daniel Vete, vete Huye No sé a dónde te has que ir Casi, casi Y ha dado a la rubia Mírame Es que soy una contorsionista De estas maravillosa Mira qué fuerza Tengo en una mano En un dedo Sí, sí, te veo Déjame Déjame Que me quiero ir Déjame Que me quiero ir A ver Si no es printea Si no es printea Si no es printea Si no es printea Me lleva Va por ti Ha printea Ha printea Ha printea Pero se ha frenado Rubia ¿Pero qué es en el suelo esta mujer? Porque me ha dado Pero ella se levanta En 3 2 1 Se levantó Por favor, por favor Por favor Que no le vuelvas Pero va muy lenta Pero va más rápido que la bestia La bestia Que también va muy lenta Chon, 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 chon Chon, chon, chon Le dio Hablarme qué pasa La ha dado No puede ser La ha dado A Daniel ha ido a la otra puerta Daniel Que te necesitamos aquí cerca ¿Quién ha dicho que estoy en la otra puerta? ¿Lo ha dicho Pepe? Pues no estoy en la otra puerta Os estoy retransmitiendo No te creo 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 No me ha visto No me ha visto Oye, no la ha dado No la ha dado ¿Cómo no la ha dado? Va por Daniel Va por Daniel Le ha hecho un golpe fantasma Venga, venga Es que la intención es que la rubia salga Pero no, rubia Pero no te cruces La bestia No te lo creo Salta Sube las escaleras No, no, no El golpe fantasma Vamos, vamos, rubia Vamos, rubia ¡Dios! Ha habido Ha habido Ha habido Fuerte sufrimiento De verdad Está a la puerta Ay, pero que Daniel Pero vete Yo ya me he ido Es que pensaba que tú te habías ido Vale, ya está Ya está No empieza a gritarme Que no Que sabes que yo me pongo intensa Pero que no te grito Ay, a ver Yo solamente Solamente me he metido por debajo de la rendilla Digo, por si le dan Me quedo aquí Si le dan alguna Zargo Que no Me da tiempo sobrado A llegar a la otra puerta ¡Qué camiseta! ¡Lo fácil! Un saludito muy grande Me gusta tu camiseta mucho Pero la ha tenido que hacer él, ¿no? Sí, probablemente la ha hecho Sí, sí, sí No es una pegatina por delante Es una camiseta hecha Claro, por eso, por eso ¡Qué bonita! Oye, me gusta mucho Espero que no la tengas en venta Porque eso es ilegal Es mi imagen Pero me gusta mucho que la hayas hecho Y que la tengas tú Uy, uy, uy Que tira el perro o al oso A lo que lleva ahí Ay, me gusta esa cosa también Yo lo quiero, esa carretilla Mola mucho Pero Daniel Me ha asustado un montón Porque pensaba que había salido Y por eso me he ido yo tan tranquila Y de repente veo que estás dentro todavía Pero lo he hecho por si os daba Ya, ya Pero que me ha asustado Que me ha asustado Entonces me he ido tranquilísima Y de repente veo que no te habías ido Me ha agobiado Pero hacía una estrategia Para que podías salvar Que sí, Daniel Que tú lo has hecho muy bien Que yo me he asustado Porque no me he enterado de la cosa Oye, ¿queréis otra partida? ¿Qué hacemos? Me da igual Estoy nerviosa Es que no quiero que me toque ser bestia Me va a tocar ser bestia No, pero... Ay, no Están botando el mapa de la luz No Que no me haga destrozar Que no No, que va Yo quería el granero Que no me toque Que no me toque Pero si te ha tocado tu mapa ¡Toma! No me ha tocado Me ha tocado a Pepe ¿Ves? Ahora que ahora Ahora te alegras de no haber botado Te alegras de no haber botado el granero, ¿eh? No, hay que practicar tus debilidades Para hacer las fortalezas Sí, sí Pero tal Eso me ha gustado Es que yo soy... Yo en el granero soy malísimo Pero... Si practicas Yo quería entrenar mi mazo Pero no puede ser He visto cosas ¿Te has visto? A un señor de rojo ¿Ya me has visto? Sí Te he visto Y no me ha gustado ni un pelo Así que he dado media vueltecita Porque iba a ir para un sitio Vaya ¡No! Seguro que ahí está la rubia No sé por qué Hombre, es que... Tenéis ese hándicap Ya Y es que si la pilla Eh... Va a ser imposible salvarla Porque va a ir tan lenta Que Pepe la va a alcanzar de nuevo Entonces va a ser una tontería Monumental Uy, pues se ha ido, eh ¿De dónde estaba? No, sí Si marchase... Mira, pues Ahí ha fallado de vuelta Pero madre mía Y encima están juntos Esos ordenadores Mal asunto Esto pinta muy mal ¿Ves? Debería haberme quedado Con la partida de antes En fin Pero de momento No habéis visto a nadie O sea, yo no he visto a nadie Pero yo sí te he visto, Pepe O se esconden súper bien O yo estoy cegato Pero yo no veo a nadie Bueno A ver si te va a pasar A ver si te va a pasar Lo mismo que me pasó a mí El otro día ¿Qué te pasó? Que no veía a Irene Ah, pero Pero porque no se veía realmente Es que fue increíble De verdad Yo de momento Estoy cegato Ya me dije aquí a uno No veo a nadie En fin Me la están liando O sea, están fallando Pero me la están liando Porque se están Escondiendo Se van No haré comentarios Al respecto Porque no parando De fallar De un lado a otro Esto es increíble De verdad Incredible Es que claro Así estoy Estoy bastante Es que de un lado Es que claro Solo con eso Le están diciendo A Pepe ¿Dónde están Todos los ordenadores? No, sí, sí Eso sí No, no me parece Nada correcto Todo esto Bueno Poco a poco Podemos Nosotros podemos Vamos ¿Alguien lo ha escuchado? Los dos golpes fantasma Que he hecho No Para eso deberíamos De haber estado Al lado tuya Creo yo ¿No? Qué fuerte Me parece ¿Y no lo has pillado? Dos Le he hecho Dos Como Irene El otro día Pero lo que pasa Que Irene Dio bien Dos seguidos Qué mal Bueno Yo estoy contenta De momento A ver cuánto me dura Uy Ya habías pillado a alguien Y yo Ah, claro Yo también estoy contento Porque Ya está Porque ya está Ya habías hackeado tres Madre mía Qué triste de partida O sea Bueno Yo estoy contento Uf, la rubia ¿Quién se atreve A ir a salvarla? Es que tiene derecho A jugar Pero es que Entre el lag Que me lleva Y que falla Todo el rato Me da penita ¿Sabes? Eh, eh, eh ¿Otra vez? ¿Otro golpe fantasma? No fastidies Dos Tres Golpe fantasma No joro ¿Ves? Venga ya Qué triste Esto es injusto Vuestra sincronización Ay no Ay no Rubia Por favor Ah, ah Y viene Y viene Y viene Son ya tres Golpes fantasma Es que Así no se puede jugar Con esta gente No, desde luego No, desde luego que no Te dejo con la rubia Te dejo con la rubia He dicho Eh Otro golpe fantasma Cuatro golpes fantasma En la partida Sí Horrible Encantadísimo O sea, me encanta Me encanta este juego De verdad Me encanta Me encanta Flea De sincronización Flea de sincronización Facility Es que me estoy acordando De la partida En la partida En la partida En la que me dejó eso Me comí fantasma Para los demás Porque a mí me da A través de la pared Pues mi fantasma Es que como odio La sincronización De este juego O sea Tenía una partida Hiper fácil Me fallan Me trolean Se me van Yo he hecho Los dos ordenadores Más difíciles Que había Los dos del centro Los he hecho yo Ay, qué susto Ay, qué susto Me he llevado Ay, qué susto Me he llevado Por favor Eh, Zocorroco Ay, Dios Te he dado Menos mal Algo de justicia En esta vida Dios mío Zocorroco Lo siento Yo he ido Pero me ha dado Ha ido Rocorroco Dios mío Bueno, estaría bien Que os salvaran, ¿no? Después de vosotros Haber salvado Hombre, pues no estaría mal Gracias La cosa no pinta muy bien Te ha llevado Más de media vida Sí, es que a veces No sé La gente como que ¿Alguien me salva? Eh, hola ¿Otro golpe fantasma? O sea Pepe ¿Qué ha hecho? No sé Tú sabrás Yo O sea En fin En fin Rubia No te salvo en la vida Que lo salvas A ver Lo ha intentado Lo ha intentado Pepe Que ha seguido de largo Y lo ha dicho Ah Espera Que estaba aquí No No te lo creo No No, no, no No, por favor, señora Vaya Pepe Pepe Deja que me salve Que me acabas de pillar Por Dios Ya tengo medio De media vida Esto es injusto De verdad Yo lo he intentado Cariño En fin Me ha salvado Me ha salvado No sé ¿Cómo lo ha salvado? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero lo ha hecho Así que Muchas gracias De verdad Te lo agradezco En el alma Y en el corazón Te lo agradezco Ay Dios No puedo No puedo moverme Me estoy poniendo Muy nerviosa Pero Nerviosa A niveles Que no sabes cómo Se queda quieta Tío Sí No sé Qué está pasando Bueno Sí No llego No llego No llego No llego No llego Bueno Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado No puedo Casi lo consigo Iba detrás de Pepe Casi lo consigo Esto no es nada justo De hecho Me iba a quedar a su lado Para que alguien le salvara Pero no ha llegado a tiempo Pero Pepe En vez de llevarte a la rubia Pero qué es esto Pero si no sé Ni a quién estoy dando Pero si la rubia La has dejado La de Daniel No sé a quién le hablo En fin Qué rabia Es que iba con la estrategia Perfecta Iba detrás de Pepe No me había visto No, no, no No te había visto Para nada Y claro Al estar acercándose a Daniel Y va perdiendo cada vez menos vida Era maravilloso Era maravilloso Pero se me ha estropeado Por cierto Lo te ha salvado bastante rápido Pues ha venido Ha venido Sí Es súper injusto Sí Un poco Un poco no te voy a decir Yo a ti que no No, no, no Yo estoy súper indignado Tengo que hacer Es ordenador como sea Es que queda ese Y no me acuerdo el otro Y no sé cuál más Es el problema No recuerdo Ah, no Y no has ido a salvar tú No, lo siento Pero esa señora No me ha salvado Esa señora No me ha salvado Dios mío Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal todo Encima no Si nos vamos Nos vamos sin Daniel Que estaba a nada De salvarlo Desastre, desastre Desastre, desastre Inminente, desastre Inminente Otra vez Otra vez Me encanta este juego Me encanta este juego Eh, flide Flide Golpe pantalma Sí, eh Otra vez Hay dos juntas Y no de nadie Porque claro ¿Para qué vas a dar a nadie? Si es fli De lag Fli de lag Fli de lag De lag De lag De lag Fli de lag De lag De lag No me has inventado un nombre al juego Para qué voy a dar Mejor Golpe fantasma Totalmente Estoy de acuerdo 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 Me he marchado sola Me siento súper mal Pero me he escapado Tú ven aquí Y deja ya Tal que te he dado Tres golpes fantasma No Se la he llevado No puede ser Es que si hubiese venido conmigo Nos hubiésemos escapado Las dos O sea Qué partida tan injusta Si es de golpe fantasma Que he hecho por lo menos Sí, sí Pero injusta por todos lados Tú con la otra Os doy Y no veo ninguna Alucinante Pero bueno Ay madre mía Del amor hermoso Pues nada Después de esta partida injusta Por todos lados Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que el canal De todos es en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós Adiós